Escuche todos los días nuestro resumen de noticias a través de Amazon Alexa. Ahora presentamos las informaciones más importantes para este jueves 4 de noviembre. Corte Penal Internacional abrirá investigación por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Oindu dice que la apertura de la investigación de CPI reivindica el derecho de la justicia que se ha denegado. La canasta alimenticia en Venezuela se ubica en casi 400 dólares para octubre. Macron y Duque abogan por la transición democrática en Venezuela. Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna india Covacin. La OMS desmiente teoría de que las vacunas anti-COVID afectan la fertilidad. Descubren aumento de los infartos en menores de 45 años. A los 100 años murió Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva. Netflix lanzó el tráiler de la última temporada de La Casa de Papel. Grupo Ava retrasa promoción por la muerte de dos personas en un concierto. Tialca Miami envióse a Venezuela desde todos los Estados Unidos. Les narró Steve Ocaranda. ¡Gracias!